¡Yey! Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con esta serie de Inazuma Eleven 2, Ventisca Eterna Y episodio número 11 ya es, o 12, 12 creo, no sé, ahora mismo no lo sé Y sí, este episodio ya lo tenemos con 2.0, ya tengo mi camareta por aquí Y puede que estéis escuchando un poquito de música de fondo, pero es que unos putos vecinos, vete a saber de qué piso, ahí están poniendo la música a saco Y pues se oye así por aquí Da un paseo y bueno, vamos a continuar ya con el episodio de todo el rollo, ¿vale? Está todo grabando, perfecto Ok, da un paseo y luego ve hacia el Faustor, vale, tenemos ya que ir hacia el Faustor porque ya dimos el paseo Bueno, y completé cadenas de partidos que, bueno, las que pude, las que me añadieron A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Ves? ¿Sobrimos el volumen? Ahí está ¡Aquí, pásamela! ¡Toma ya! Menudo fallazo, trallazo Rayos, tira otra vez, verás como esta vez la paro Vale, que sí, que están aquí con... Entrenando Y ahora se han emocionado porque ha llegado el Raymond Hostia, qué calor Ha llegado ya el verano, ¿eh? De verdad Puto calor que hace Me cago en, estoy sudando Y acabo de empezar, ¿sabes? A ver, ¿qué me decís? Bueno, ¿qué me decís? Tu puta madre Paso de leerlo Vale Le toca al Faustor, habla con el Lucky Man ¿Cómo que le toca al Faustor? Supongo que es un partido, pero... ¿A qué viene el... le toca al Faustor? Bueno, vamos a explorar un poquito esto para encontrar los cofresitos que... Oh, guantes del triunfo Vale, ahora vamos a equiparnos un poco A ver qué nos encontramos de nuevo para equipar Vale, vosotros no me vais a decir nada, yo creo Por aquí, por aquí salgo, vale Ya me lo pensaba yo Primera pachanga Ok, ya está Continuamos por aquí, que seguro hay algo Eh... Ah, míralo, ya decía yo Botas de Pegaso Vale, estas creo que son de velocidad Vale, mete primero Vale Eh... vamos a ya mirar un poco esto Porque deciros que Stonewall ya ha subido Coz 2 a un nivel ¿Y cuándo llegarán las técnicas de... De... De grados Porque todo es más, más Va, equipación Nos vamos a ir primero con Mark Ah, guantes del triunfo Pues si son los que me han dado, ¿no? A ver, tengo aquí mucha mierda Ah, miren, tengo los guantes del farm Perfecto, me dan más Y entonces no nos lo vamos a poner Voy a mirar así por encima Y ya voy a ir poniendo, ¿vale? Ok, ya he completado más o menos todo esto Ya está bastante listo el equipo Y ya, pues nos vamos a ir al partido Bueno, no, vamos a terminar de explorar la parte de la izquierda Y ya está Va, terminado Y tiramos para acá Vosotros no me vais a decir nada, yo lo sé yo Ahí abrimos el cofre Aquí tampoco hay nada Más pachangas, sí, sí que hay Vale, esto ya está Aquí podemos ir Pero no encontramos nada más Nos recuperamos Y ya nos vamos al partido Me cago en la puta Vale, nos hemos vuelto a recuperar Y vamos a jugar el partido rapidito Porque Madre mía, las pachangas de los cojones Como vienen, ¿eh? Joder Vale, a ver Uy, ya llevo casi 10 minutos grabados Con la tontería, tío Madre mía Nos vamos a despabelar un poco Ahí estamos Contra el Fawkshor Y a ver qué tal Como tenía la formación puesta yo Como ahora no tengo que hacer nada raro Voy a volver a poner esto así Y ya está Porque van a chutar llanos Y sub Pues Pues mira Que vaya subiendo lo que tenga Ya que está ¿Y vosotros? Eh, 29 Vale Entonces voy bien de nivel Ok Empezamos como siempre Y tiramos para arriba Vale, por aquí, por ahí Vamos a hacer el regate Aurora Que lo estamos subiendo Ahí está Y que tire llanos ya Venga Ah, mierda No, no pienso Oh Iba a decir Da igual que me la quite No pienso gastar Ptes para eso Pero Ahí está Disparo cósmico Placa Ahí lo tenemos A ver si nos lo para con la mano celestial No creo, la verdad Porque, bueno Darren es Darren Ahí está Ni de coña Como he dicho Me va a parar los tiros de su Oh, mira Ya ha subido un nivel El disparo ese Vale Tonada Corte volcánico Que ya está Plus No lo sabía Bueno, no me había dado cuenta O no me acordaba Pueden ser las dos cosas Regate Aurora Ahí lo tenemos Y tú sigue Por ahí Y venga otro Disparo cósmico Y ya está Suficiente Ahora pues iremos con su Con su baile de mariposas Venga Vale Bloqueo Perfecto Con Eric Y tira para adelante otra vez Tira para la izquierda Tira para ahí Y desde aquí mismo Vamos a hacer el furor Porque el baile de mariposas Gasta lo suyo Mira Y ya ha gastado 42 Con 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 el furor O sea, increíble Bloqueo Vale, perfecto Otro regate Aurora Que nos va a costar menos ahora Pero no podemos hacer Hacer otro Vale Esto ahí Ay Cago en la puta Repasar Ah Robo rápido Nos lo quitan Mira Vamos a hacer un barrio defensivo Porque como ya he terminado Oh Ha subido el nivel Como ya terminamos Da igual Que sea falta O lo que Lo que quiera Ahí está Pues ya lo tenemos todo A un nivel Plus Con Con ¿Cómo se llamaba? Sanford Pero Sanford ¿Qué más? Caleb 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 Stonewall Cierto No Se estaba pulsando Vete a la mierda Prima Madonna No Que luego no puedo tirar Lástima Da igual Vamos 3-0 O sea Ya esto es un Un cachondeo La verdad Tira para adelante Pesada Qué pesada Tío Nada ¿Eh? Barrio defensivo Me lo esquivas Totalmente Vale Defensivo Eso sí No me lo No me lo esquivas Ni de coña Ahí está Vamos a tirar Para adelante Su Ahí Ahí Ahora sí Eh Voy a irle de maiposas Y el último tiro Que puede hacer Ahora ya Me tengo que buscar La vida Si quiero marcar Voy a intentar Chutar con Tori Es verdad Desde lejos A ver si llevo A un 5-0 Bloqueo Ok Le quito el balón Venga Tori Tira para adelante Hostias Se me ha ido Se me ha ido Completamente Se me ha ido Se me ha ido Muchísimo Voy a hacer mano mágica De aquí no pasan De aquí no pasan Ojo Me cago Bueno Corner Bueno Saque de esquina Vale Vamos para adelante Tori Prepárate Te viene ¿Puedo hacer otra mano Celestial? Sí Pero ¿Hacia dónde tira Tori? Iba al palo Afuera No puede hacer nada Volterete a circense Y ya toma por culo Ha tirado al menos Pues estamos terminados Con este partido Ha quedado así Y ya está Joder Estoy sudando A saco Tío Puto calor Así que este es el juego del Ramón Sois mejores De lo que había imaginado Gracias por el partido Hemos aprendido un montón Jugando contra vosotros Ha sido una pasada Muchísimas gracias No hay nada como jugar Contra un equipo Que comparte nuestra pasión Por el fútbol Aplauden Un partido magnífico Ha sido un verdadero Toma Y Y Y daga Que maravilla Que sí Este pues es amigo de Uy ¿Qué hacen aquí? Sí Disculpe No lo había visto ahí Schiller ¿De qué me suena ese pillito? ¿Usted también conocía a mi abuelo? Víjala un poco Otros modales ¿Qué dice ahí? Jovencito Vale, vale, vale Jovencito Madre mía ¿Sabes con quién estás hablando? Tranquilo señor Balding Los niños son curiosos Por naturaleza Estoy seguro de que Ajá Vaya, vaya Pero si es Victoria Cuánto tiempo sin vernos ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar Que me tropezaría contigo En este lugar? ¿Qué estás haciendo aquí? Claro, ya me acuerdo Este es el señor millonario Ese que va A todas las fiestas De los peces gordos Jovencita Qué malas son esos Ajá Pero Estoy seguro de que Pero Lo he visto antes En alguna parte ¿Lo conoces, Jovenc? Sí, creo que estaba En una fiesta A la que fui con mi padre Parece inofensivo Pero me daba la sensación De que oculta algo Claro Jovencita Tú también estás aquí ¿Cómo no le va a tu padre? Muy bien, gracias Bueno, que sí Que ya dejémonos De tonterías ¿Son parientes o algo? No lo creo Es la primera vez Que se ven, ¿verdad? Claro Aquí, pues recuerda Que Lina Schiller Se llama igual Que este tío Y pues eso Ajá Lo comento Pero me tengo Que no puedo enseñárselo A nadie Ni siquiera a usted Señor Schiller David me hizo prometer Que no dejaría Que nadie lo viera ¿Me estás negando Ese favor personal Que te pido? Le pido disculpas David jamás David jamás Me habría perdonado Que rompiera esa promesa No puedo faltar A mi palabra Ni siquiera después De tantos años Están hablando Del cuaderno Ultra secreto O lo que sea Ajá Ya, ya Ya he hablado mucho Ahora mismo, ¿eh? Madre mía Tú Estoy Subando Subando Ah, mira Ya se ha unido Darren Ajá Eh, ve al antiguo parque ¿A qué ir a hacer? Ah, vale Ya me acuerdo El que parque decía Por aquí Y mierda Mira El regate Topido ya Que ha subido Un nivel Perfecto Bajamos Subimos Y otra pachanga Venga Hasta luego Ya estamos Vale Aparta perro A perro Trae silón y tricks Ya ha pasado De moda Pero bueno Ah Vale Continuamos Y hemos llegado A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mark? Este es el sitio En el que mi ego Lo jugaba al fútbol Cuando era pequeño ¿Qué pasa? Me pregunto ¿Qué clase de supertene? Eh, ajá Invento aquí ¿David? Ah, perdón Bueno, que sí que se confundió Con David Lo que sea Por algo son Abuelo y nieto Mark Pues sí Tengo un amigo así Un amigo con el que siempre Puedo contar Aunque estemos Miles de kilómetros El uno del otro ¿En el que sea? ¿Verdad? Sí Ajá Ultra super técnicas Aquí está Es el cuadro oculto De mi abuelo Aquí están Las super técnicas De David Fue incapaz De llegar A dominar Él se aseguró De que nadie Las viera ¿Te imaginas El por qué, verdad? Porque eran demasiado potentes En efecto Si alguien intenta Dominar Estas super técnicas Sin el entrenamiento Apropiado Se provocarían Unas lesiones Gravísimas Ajá Pero luego Con Las técnicas Que aprenden Tan Tan Super Poderosas De lo que Tú quieras Llegan al mundial Y les funden La vida ¿Sabes? El mundial De clubes O sea Y Y Aquí también Les va fundiendo La vida También A mesura Que A medida Que 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 van avanzando Internet en el Instituto Fausto Vale Pues vamos allá ¿Qué ha ocurrido Jonathan? Ah ¿Qué miedo ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? La que me ha dicho Que no piensa En mostrar clemencia ¿Cómo? Ya han venido Por aquí No se pueden rendir Lo que sí Ajá Muy mal Madre mía Qué Qué lata Nos están Contando Madre mía Mira Xavier Marc Xavier ¿Qué estás haciendo aquí? Xavier Ahí va Hace siglos que no te vemos Perdona Tori ¿Te importa si hablo con Marc En algún momento? Claro Adelante Ese chico Es la mar de extraño Siempre parece allí donde vamos Ya he pasado demasiadas veces Para que sea una coincidencia ¿No? Marc He venido a despedirme ¿A despedirte? Os he llegado a coger mucho aprecio Marc No sabéis lo feliz que me hace veros jugar a fútbol El amor que sentís por este deporte es indescriptible No suelo sentirme así a menudo De hecho, es la primera vez que me pasa No obstante, no puedo oponerme a mi padre Así que debo deciros adiós Lo siento Oye, Xavier Ajá Nuestro entrenamiento, no sé qué Y al día siguiente Ajá Está intentando aprender el superpuño invencible, Marc Pero le cuesta un cojón Por algo es una ultra supertecnic Sigue entrenando en el Instituto Faustor Vale, ¿estoy recuperado? No, no estoy recuperado Ok, pues vamos allá Aquí Bueno, gente Del Faustor Primero vamos a entrenar nosotros Venga, Raymond Vamos a intentar regresar a la tierra Ojo, que también había la tierra Es verdad Ojo, Ete ¿Todos listos? ¿Listos, Marc? Bueno, vamos allá Ojo La tierra está aquí, eh Ojo ¿Está funcionando? Ah, ah Sound Ah Eh, no te paras así ¿Qué te pasa? Sound, últimamente estás un poco raro ¿Te encuentras mal o algo así? Eh, sí, será eso Perdona, Marc No quería preocuparos Eres un inútil Vete a chupar banquillo y déjame a mí Ah Que está fatal, Sean, ¿vale? Eh, manos infinitas Eh, rey, 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 rey Eh, ¿cómo? ¿Para prender las manos infinitas? ¿Cómo? No estoy entendiendo nada, eh Bueno, también porque no leo, pero Entendedme, es una chapa importante lo que nos están contando Ah, vale, le deja prender las manos infinitas a él Pero primero Ah, ¿no? Ojo ¿Y la mano mágica dónde está? Eh, ¿qué es eso? La pillé Eh, sabía que no podría O la pifé, no sé Eh, no me has pifado para nada No me distraigas, Nelly Vamos, Darren Casi lo logras Inténtalo otra vez Vale, si tú me das ánimos, Marc Soy capaz de hacer lo que sea Vamos por todas partes Para dar el balón en seco Wow, Darren Manos infinitas Uy, casi, casi Casi las tiene, casi las tiene D-Darren, ¿tú? Marc, lo conseguí ¡Lo conseguí! Esas eran las manos infinitas Yo lo flipo, tío ¿Quiere esto decir que Darren Es todavía mejor portero que Marc? Parece que la cosa se va a poner interesante Ojo Más le gustaría a Darren Eh, ¿has conseguido hacer una sobretenida que...? Pero aún no la tienes del todo, eh, compañero Y ya te lo digo yo Venga Que sí, que una chapa importantísima por aquí, tío Uy, ¿cómo puedes estar tan tranquilo, Marc? ¿Eh? Porque dices Porque este Darren sea mejor portero que tú Y tú haces como si fuera lo más normal del mundo Bueno, claro, es un palo cuando te encuentras con alguien que es mejor que tú Pero no hay ninguna regla que diga que no podemos tener más de un portero en el equipo, ¿no? Da igual cuántos seamos Lo importante es que creamos los unos en los otros ¿Sabes una cosa? La primera vez que vi lo rápido que era Sean Me puso verde verde de envidia Nathan No podía ni seguirle el ritmo No sabes lo mucho que duele ver tus propias limitaciones de una manera tan obvia Pero Nathan, tú Los extraterrestres usaron una fuente de energía para hacerse más fuertes, ¿no? ¿No deberíamos poder hacer nosotros lo mismo para derrotarlos? Si lo hacemos, superaremos nuestras limitaciones Yo sería mucho más rápido y... ¡Nathan! No me digas que ya estás otra vez con lo del Nectar del Zeus ¿De verdad quieres depender del mejor GS? La victoria solo significa algo cuando te la ganas trabajando duro ¡Eh, Mark! Te llamé a tu aprendiz de Vans Será mejor que vayas a ver qué quiere Nathan Nathan, te equivocas, yo no El Sean que vosotros conocéis Que ellos... Que ellos conocen Soy el delantero del Raymond Tengo que esforzarme más Tengo que mejorar por el bien del equipo Esto es lo interesante Esta es la parte interesante de la historia Eh, Darren, no sé Bien hecho, Darren Bueno, vamos a dejarlo por hoy Oye, Mark Quería que supieras Que eres increíble Tal y como me esperaba Quiero seguir jugando al fútbol contigo Mark, yo Quiero Aprender de ti Eh, Darren Pero tú Mark Enséñame, por favor Por ahí lo tenemos Darren, te nombró oficialmente un miembro del equipo Raymond Perfeccionaremos las manos infinitas Y derrotaremos el Academia Alius Muchísimas gracias Te... No te arrepentirás Si muestro Mañana seguiremos entrenando Buena suerte, Darren Gracias otra vez, Mark Vale, tengo que volver a entrenar Eh, los de Foxhore Parecen otros Desde que empezaron a entrenar con nosotros ¿No te parece? Ajá Ajá Que sí, que muy bien Que ya está, eh Suficiente Eh, Nazan No Bueno, no exactamente Ojo, ¿qué ha pasado? Mark ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece que estuve raro En nuestro último partido? Eh, raro Yo no diría eso De hecho, estabas igual que siempre Igual que siempre Ya veo Sound Aquí ahora todo el mundo tiene problemas ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? ¿No será? Eh, chavales Venid aquí ¿Qué ocurre, señor veteran? Es terrible Ya está aquí La Academia Alius ¿Ya han llegado? Ah, ¿qué vamos a hacer? Ajá, ajá El equipo más fuerte de la Academia Alius Deben de tener un fútbol formidable Su poder tiene que ser inmenso Pues ahí está, loco El campo de fútbol de Foxtor Uf Vale, chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya tengo bastante tiempo grabado Y no quiero meter aquí A prisas Un partido tan importante como este Y lo que sucede a continuación Así que vamos a cortarlo aquí Y ya en el próximo episodio continuamos Así que espero que os haya encantado este vídeo Si sí, dadle un mega like Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!